Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a viajar en los trenes rusos de alta velocidad. Nos encontramos en la zona de las estaciones de trenes de Moscú. Ahí tenemos la estación Yaroslavska. Acá nos dejó el transiberiano. Y pueden ver que es una construcción con simbolismo soviético hasta el día de hoy. Está el escudo del Partido Comunista, las iniciales de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y al lado, a su izquierda, está la estación Leningransky, que tiene un aire al Cabildo de Buenos Aires. Y enfrente está la estación Kazanska. Son tres estaciones que van a diferentes puntos del país. Como en Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, que hay tres estaciones juntas de diferentes ramales. Bueno, acá hay algo parecido. Nosotros vamos a cruzar por este túnel para ir a aquella de ahí, a la Leningransky, que tiene el nombre de la ciudad de su destino, Leningrado. Y usted me va a decir, Topo, no se llama más Leningrado. Bueno, Pavón tampoco se llama Yrigoyen y la seguimos llamando Pavón. Chiste para los de zona sur. Algo muy común en las estaciones de trenes de Rusia es que te revisan al ingresar. Lo mismo que sucede en China, pero no es una revisación exhaustiva como en un aeropuerto. Es como, bueno, pase. Son las dos y media de la tarde, mi tren sale a las tres y media. Tengo una horita para andar por acá. Miren esto de acá, es como un juego. Pones ahí las monedas y se mueve el tren. Onda, el reverendo alegría de los Simpsons. Loco, se me quedó la tarjeta trabada acá. Está ayudando una chica que tiene el negocio ahí de anteojos y está llamando al banco. Uh, loco, estoy acá, victorioso, con mi tarjeta recuperada. Me ayudó la chica de ahí, si no, sonaba. Ahí pueden ver que viajan con mascotas, no hay problema. Como que en todos los trenes de Rusia está permitido viajar con mascotas. De acuerdo al ticket, que no es nada más que un ticket de supermercado, Tengo que ir al coche 3 a 163, como Fito. Miren cómo combinamos. Por un lado, el tren ultramoderno. Y por el otro, tren de carga con locomotora a diésel. No hace falta traer el pasaje, como en los otros trenes. Con el pasaporte solamente estás. Pero el tema es que no sabés a qué coche ir, ni qué asiento. Nada, es pasiva. Uh, la distancia para pasar es re larga, eh. Incómodo. No te ponen rampita, nada. En eso un punto gigante para el transiberiano. Acá, espacio para llevar los equipajes grandes. Bueno, el mío no estaría entrando. Vamos a tener que poner arriba. Opa, opa, opa. El topo viaja con mesita, gente. Tienen mesitas al fondo. Estos son los espacios para llevar a las mascotas, para llevar a los caniles. Pero podés dejar la valija acá. Olvídate, eh. Como estamos en una zona de mucho frío, tienen acá para colgar los sacos, las camperas. Está bien preparado. Con sus respectivas perchas, todo, eh. Asiento que no tiene la mesita, que es un poco diferente. Bandeja acá para poner la compu. Un libro bastante grande. Un espacio para la taza. Y en mi caso, bueno, en vez de la bandeja tenemos una señora mesa. Asiento cómodo. No es para un viaje muy largo. Pero para un viaje como el que vamos a hacer ahora, que dura tres horas y media, está perfecto. No veo a priori que haya enchufes. Ahí ya tenemos un problema. Acá sí hay como un control remoto. Que podés escuchar música y eso, si le conectás los auriculares, onda, como en los aviones. Vemos acá, sí, bolsitas para la basura, que una es para reciclables y la otra para plásticos. Tienen separación de residuos. Algo que no es tan común, eh, en Rusia. Al menos no lo vi tanto. Eso tiene acá como para separar con el otro pasajero. No lo podés reclinar el asiento. Se ve que están, pero no andas. Vas así. Bien, viajé corto. Este tipo de tren se llama Zapsang, que es el halcón peregrino de Rusia. Y los inauguraron en el 2009. Son bastante modernos. Y en la descripción de este tren dicen que tratan de cambiar con él la lógica antigua de los trenes rusos. Que sean de alta velocidad. Y también dice que el personal tiene un trato que es muy bueno. Que nada tiene que ver con el viejo trato soviético. Vamos a ver qué onda. Hasta ahora la persona que me ha recibido, normal. Ni bien, ni bueno, ni malo. Neutro. Pero, a ver, a diferencia del transiberiano, no tiene la rampita para entrar. Es como, bueno, velocidad, pero después algún que otro chiche y nada más. No veo el cosito para cargar. Pantallas para ver volver al futuro. Pero, ¿quién mira ya estas pantallas? Los anuncios, además de dártelos en ruso, te los dan en inglés. Lo que no sé si el personal habla en inglés. Ya lo vamos a corroborar. Hay mucha gente bien vestida, bien empinchada. Es como un tren de más categoría. Piensen que este cuesta 2600 rublos, tarda 3 horas y media y el tren tradicional tarda 8 horas y cuesta 1000 rublos. Si se preguntan por la distancia que hay entre Moscú y San Petersburgo, el recorrido son aproximadamente unos 650 kilómetros. Sería como hacer Buenos Aires-Bahía Blanca en 3 horas y media. Nosotros todavía no podemos hacer Buenos Aires-Mar de Plata en 3 horas y media. En 4, 4 y un poquito, como decía la publicidad hace años. 15, 30 puntuales estamos partiendo. Yo pensé que no había paradas, que iba directo hasta San Petersburgo, pero no. Tenemos una parada ahora y no sé si habrá más después, pero anunciaron que la próxima parada no es San Petersburgo, sino que hay otra estación. Me llama la atención que aquí hay revistas del Substance Shop, que tiene ahí como un catálogo al estilo avión en pleno tren. Es un tren de nivel, eh. He encontrado el enchufe, el único, acá, en la parte de atrás. Como ustedes saben, el famoso Topo Tip nos ha salvado, porque había una persona cargando y le dije, yo tengo un alargue. Lo saqué de la valija, lo puse y ahí estamos todos felices. Recién me estaba fijando en el teléfono y estamos yendo a unos 230 kilómetros por hora. Creo que es lo máximo que alcanza, según lo que estuve leyendo. Está bien, son 650 kilómetros más o menos que tenemos que hacer y tarda 3 horas 45. Vamos a conocer los baños. ¡Acompáñenme! Es un cubículo circular, no sé si la cámara lo capta. Está bueno, onda. Baño de avión, pero más grande, sin ventanas. Cerrado. El inodoro químico no va a la vía como antiguamente. Ahí el aparato. Tiene el agua ahí. Bueno, ahí va. Jabón, me imagino que saldrá, sí. Papel, papel higiénico. Espejos varios, uno ahí. Otro acá, para colgar las cosas. Está bueno. Una luz ahí cálida. Tiene esa pinta de baño de avión. Esto de acá es la clase business. Te dice que mantengas en silencio y te sirven ahí una copa con algo para tomar. Y en nuestra clase, que es la más barata de toda la económica, vienen con el carrito para venderte bebidas, también te venden los diarios y eso. También podés ordenarlo conectándote al Wi-Fi. ¿Qué funciona? Acá para conectarte al Wi-Fi de cualquier lugar es como muy burocrático. En este caso te piden tus últimos cuatro números del documento, o del pasaporte, ¿no? En mi caso. Tu número de coche, tu número de asiento y después tenés que poner tu número de teléfono para que te llegue un SMS y corroborarlo. El tema es que tenés que tener un número de teléfono ruso. Si es de otro país, chao, nunca funciona eso. ¿Por qué? No sé. No hay por qué. Si bien está la persona que pasa con el carrito vendiendo comida y también los diarios, vamos a ir a conocer el coche comedor. Y pueden observar en este camino que está bastante lleno, ¿eh? Y hay 13 frecuencias diarias. 13 frecuencias que van de Moscú para San Petersburgo y 13 frecuencias que van de San Petersburgo a Moscú. Y hay muchas a la mañana y muchas a la tarde. Como que a la mañana salen 7, 7 y 10, 7 y 20, 7 y 30, y a la tarde vuelven 3, 3 y 10, 3 y 20, 3 y media. Cosa de que puedas aprovechar el día y ir a trabajar y después volver. Esto de acá es el coche comedor. Esencialmente como mi asiento, pero con mantelitos de papel. Y que te traen la comida y tenés una carta. Vamos a ver el menú que tiene. No debe estar barato, pero estamos acá, gente. Los menúes, todos cárnicos. Calabaza con salmón, 725 rubles. Carne con puré de papa, 800 rublos. Frutos de mar con quinoa y vegetal, 875 rublos. Y lo único que tengo es torta de año nuevo, 375 rublos. Vamos a tomar eso, aparte es hora de la merienda. Para ellos es la hora de la cena, para mí es la hora de la merienda. Está todo en ruso, acá la otra carta está en coso. Pero bueno, un café está 200 rublos. Está más caro que en otros lados, pero acá tampoco es mucho más caro, ¿eh? Está acorde. Y les digo que está bastante lleno el coche comedor. Salvo esta mesa, el resto están todas ocupadas. Por eso tuve que venir a una que fue utilizada. Lo que no sé si es que te vienen a atender o tengo que ir yo a la barra. Y ahí también te venden onda kiosco, algunos snacks y eso. La atención nefasta. No vienen. Chicos, acá estoy. No viene nadie. Chao, chico. Nos vemos en Dine y se tal, tengo igual a la mesa mía. Nada, es lo mismo. Lo que sí es bastante silencioso. Al menos me parece eso. Y ustedes se preguntarán, hablando del tema de los ruidos, que es este chirimbolo que tengo acá. Bueno, un micrófono. Estoy probando a ver si salen mejores las grabaciones. Rompe un poco la estética, sí, pero lo importante es que me escuchen. Un hora y media de viaje que hemos llegado a Spoolchef, que es la primer parada que tiene este recorrido. No sé si tendrá más. Ahora les comentaré. Está siendo cómodo el viaje. Tiene estas cosas que no me gustan de los enchufes. Recién tuve que tirar todo el cable por atrás para conectarlo para la compu. Pero sí, la verdad que estoy trabajando re cómodo, como si fuera una oficina. Metele a esta Vladivostok. No, no. Tanto no me banco acá. Pero un viaje de 20 horas o así. Va a 31 como el de Tucumán. Tres horas de viaje y paramos en la segunda estación. Dauch. Hay unas cosas por el estilo. Los escucho y no los leo, entonces como me cuesta ahí retenerlo. Creo que ya debe ser la última. Faltan 45 minutos para llegar. Así que no habrá más que 45 minutos. A la velocidad que va, a 200 y pico, debemos estar a 100 y algo de San Petersburgo. Sería esta la chascomú de San Petersburgo. Miren, acá faltan 10 minutos para llegar y ya todos empiezan a parar, como en la Argentina. Pero hay algo que es justificable, que es que se tienen que poner los abrigos, todas esas cuestiones. Pero, sí, ya se empiezan a parar todos llegando. Es un clásico eso. No es solo en la Argentina que pasa. Salvo en esos países así re aburridos como, no sé, debe pasar en Alemania, no sé. Pero los que tenemos sangre en las venas, nos paramos cuando está llegando el transporte. 19 y 14, un minuto antes de lo previsto. Acá estamos, en San Petersburgo, en la estación Motzkowicz. Vamos a tratar de salir por adentro del tren, así vemos las otras clases. Esto de acá es la ejecutiva. Que veo que le dan... Ah, le dan como un coso. ¿Se podrá llevar? ¿Es posible que se desee? ¿Se desee? ¿Sí? No problema. Fácticamente con este souvenir hemos corroborado que el personal no hable en inglés. Acá podemos ver desde afuera lo que es la primera clase. Lujo y confort, ¿eh? Dos asientos, un asiento. Habría que haber viajado acá. Igual para un viaje de tres horas y media, no sé si vale la pena. Hay tres clases en el tren. La clase económica, que es donde viajamos. La clase ejecutiva, que es la de al lado, donde ligamos el souvenir. Y la primera clase. Y ahora cuando lleguemos al lugar donde voy a estar parando, abrimos el souvenir a ver qué trae. Y bueno, esta es la estación de trenes de San Petersburgo. Rara la veo. No te sé la cantidad de gente que hay. Tiene mucha filita de locales. Ah, miren, ahí está el mapa de la red ferroviaria. ¿Nos llegaremos a tomar todos esos ramales en algún momento de la vida? Bueno, ya hicimos uno de los más importantes, que es el de Vladivostok a Moscú. Igual todavía me queda hacer todos los ramales de la Argentina. Y eso que nos fueron sacando muchísimo. Ahí el cartel dice claramente San Petersburgo. Antes diría Leningrado. Estoy acá a meto a grabar y todavía no me fijé a dónde tengo que ir a parar. Así que ahora vamos para allá y les muestro finalmente qué trae. El souvenir de la primera clase. Esto es lo primero que una persona ve cuando sale de la estación de trenes de San Petersburgo. Como que veo acá que ambas estaciones de trenes tienen un gran parecido. Esta también tiene esta forma similar al Cabildo de Buenos Aires. Gente, miren el tremendo cuarto en el que me estoy quedando. Usted se preguntará, topo, ¿acaso usted es el zar de Rusia? No. ¿Saben cuánto estoy pagando por esto? Mil rublos. Es una par hotel, tengo cocina, todo. Y vamos a ver el baño. Ah, no. Esperaba tener bañadera. Me defraudo. Está bueno, pero esperaba la bañadera. Esperaba la bañadera. No, ducha. Bueno, el unboxing ha llegado. Gente, me estoy haciendo de pantuflas y otras hierbas. Muchas gracias a los trenes y a los aviones que he tomado. Pantuflas. Como van a esperar. Mil millones. Estas me las llevo porque quiero imponer en mi casa el tema de andar descalzo. Oh, pantuflado. Y acá, un lindo meceser. Que lo uso para guardar los cables y esas cosas. Con cubreojos, calzadores. Todo lo mismo que el transiberiano, pero el lustra zapatos. Tenemos que conseguir zapatos. El tapa oídos y el peine. Tampoco es tan guau. Creo que ya tener tantos molestan. Pero yo me los llevo porque siempre sirve. Tipo, esto a mí para dormir me resulta incómodo, pero sirve. En algún momento, para algo me puede llegar a servir. Para callarme la boca. Bueno, así, en la mismísima Leningrado, San Petersburgo, como la quieran llamar, me voy a ir despidiendo este capítulo de Un Topo por el Mundo. Quién sabe en qué parte del planeta estaré girando en la edición siguiente. Pero es seguro que nos vemos la próxima. ¡Gracias!